No me preocupes, de verdad, porque tú sabes que están en otro país, las leyes son distintas. Claro, fue el policía que fue que lo abrió primero, pero igual la autoridad es la autoridad. Es sabido que cuando tocan al hijo de una peruana, ellas saltan como leonas. Y estas imágenes indignaron a Doña María, porque es con Yotún, con quien comienza la grezca ayer en Madrid, España. Y la gente habla cosas que no son. La señora María, sin ánimos de justificar los hechos, habla de cómo se sintió como madre, al ver el maltrato que sufrió el mediocampista de nuestra selección. Y eso debe de no ser así, ¿no? Esos policías son para que nos cuiden, para que protejan a la gente que va a su país, no para que sean racistas. Ayer por la tarde, imágenes indignantes se viralizaron. Una grezca entre policías españoles y seleccionados de nuestro país. Conforme pasaban los minutos, se iba sabiendo más sobre lo que sucedió en el país europeo. Según los videos, todo inicia en el lado de Yoshimaru Yotún, quien es el primero en ser agredido. Su mamá de Araujo me manda. Lo vi, o sea, me preocupé de verdad, porque tú sabes que están en otro país, las leyes son distintas. Claro, fue el policía que fue que lo agredió primero, pero igual la autoridad es la autoridad. Pero después ya como tuve oportunidad de hablar con mi hijo, él me dijo que todo está bien, que todo está tranquilo, que él estaba en el hotel, porque ya también decían que estaban presos. Si él no me tocaba, yo no reaccionaba. Entonces, son cosas que uno tiene que mejorar, seguro. Tratar de hacer banderazos, pero quizás con una mejor seguridad. Claro, primero le hice como diciendo, ¿qué tienes? ¿Por qué? Porque le hace con la mano. Y él agarra y lo empuja y pues ella se matira a su neceser y le baja la mano a la policía. Dios gracias que fue a recoger su neceser, porque yo pienso, si él está con el neceser arriba y yo le empujo al policía, el policía, ¿qué le ha podido hacer a él? Pero él se ha agachado y en ese agacharse ya entró Galece, ya entró y como que a él lo pusieron para atrás y ya, pues no. La madre de Yotún sabe a quién ha criado. Por eso, habla sobre su hijo con convicción, para responder a aquellos que acusan al mediocampista de tener una mala reacción. No, Yosemar es tranquilo, además no es violento, siempre es bien pasivo, ¿no? A quién le va a gustar que le hagan lo que le hizo. Está bien, es policía, es autoridad, pero respeto, bueno, respeto, ¿no? Los banderazos se dan en todos los países que hemos visitado. Es un momento de euforia, instantes que tienen nuestros compatriotas de celebrar a nuestro país. Ellos saben sus límites entre la barra y ellos, la policía que cuide a la barra, que la barra puede ser que se meta, pero ellos tranquilos, se acercan hasta ciertos límites, son sus compatriotas, están lejos, se equivocaron de los dos lados. Pero a Dios gracias creo que él escuchó hablar al presidente, que todos están tranquilos, que no pasa nada, que los chicos vienen completos. No fue la manera de reaccionar, una violencia desmedida, desproporcionada a los muchachos de la Rojiblanca. Diosimar es una persona que él aguanta, 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 pero cuando explota, o sea, él tiene su carácter, ¿no? Pero en este caso veo que mi hijo, él le hace con la mano, y mi hijo como diciendo, ¿qué pasa? ¿qué tiene? Y él le vuelve así, lo vuelve a empujar, o sea, ellos no son delincuentes, ellos son jugadores que van a un país a hacer un partido amistoso con otra selección, son selección. A mí hay que respetarlo, ¿no? Ay, nos toca, siempre a los peruanos nos toca sábito, nos toca... Sufrimos por eso. Sufrimos. Se indigna, no solo por lo sucedido con su hijo, sino también con lo que sufrieron los hinchas. Imagínate, o sea, no puedes tirar la bandera de cualquier país que sea, no la puedes tirar, y todavía con menos precios, porque la tiró feo. Se sabe, no es primera vez que están haciendo esto. ¿Dónde va? Siempre hay banderazo en todo sitio, en Catar, en Rusia, y nunca ha habido esta clase de problema. Para esta madre, como para muchos, lo sucedido en España tiene gran carga racista. Sí, yo pienso que sí, y eso debe de no ser así, ¿no? Esos policías son para que nos cuiden, para que protejan a la gente que va a su país, ¿no? Para que sean racistas, ¿no? Eso es penado, ¿no? Que ellos deben de saber de que todos somos iguales. La preocupación de Doña María aumenta cuando escucha que habían detenidos. Es allí donde logra comunicarse con Yotún. Cuando el periodista español dice el nombre de Yosimar, están detenidos, lo dice. Por eso yo agarro, le escribo ahí, hijo, mira, le mando lo, y él me dice, no, estate tranquila, no tomes importancia, yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy acá en el hotel. Mi hijo me dio la tranquilidad. Primero yo le digo a uno y me dio el brazo, yo le digo que tranquilo, que solo estamos saludando, que no vamos a avanzar más, y después viene al otro y todo prepotente, que me empuja, y yo también empujo, y yo sin ninguna intención de pelear. Me agacho a recoger el neceser que se me hubiera caído, y cuando alza la mirada, ya vi que estaba todo el problema, y cuando veo la imagen, el policía iba hacia mí, entonces, yo creo que además es una confusión. Ella, desde aquí, aplaude el desempeño de los muchachos en el encuentro de hoy ante Marruecos, porque después de lo sucedido, supieron darle vuelta al impasse. Fue muy bien, tuve oportunidad de dar buenos pases. Pero antes de terminar la conversación, quiso dejar en claro que los policías españoles no pudieron conocer la furia de las madres peruanas. Mejor que no haya estado, porque si no, imagínate, como mamá, ¿qué me voy a decir para policía? No. Ay, no me importa. No, pues igual, pues madre es madre, ¿no? Pero es feo, pues que lo traten así a tu hijo. Te agradezcan los policías españoles que no estaban las mamás de los eleccionantes. Sí, porque si no, la historia hubiese sido otra. ¡Presas todas! Afortunadamente, están de regreso todos los eleccionados. Esperamos que esta penosa situación no vuelva a repetirse nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!